Paz y bien con reflexiones para el camino En esta oportunidad vemos que tanto la lectura primera y el Evangelio van a la esencia de nuestra vida Solo una cosa, solo una cosa Entre tantas cosas que podemos hacer, solo hay una cosa Hay que hacerlo Es amar a Dios sobre todo Vamos a ver que en la primera lectura nos dice que al mismo no Con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas Jesús va a retomar diciendo con todo el alma, con todo el corazón, con toda la mente y con todo nuestro ser Y no solo es que tenemos que hacer Si no, se tendría que decir que es lo que Dios va a hacer a través nuestro Porque Él nos amó primero Y el contexto de los mandamientos es que Dios primero muestra su grandeza, su poder, su amor Escogiendo un pueblo, liberándolo, haciéndole ver todo lo que ha hecho por este pueblo Y después como correspondencia, pues le pide amarlo Pero no porque Dios necesita ser amado, sino este amor nos hace bien, este amor nos asemeja a Dios Este amor es lo que nos va a hacer ustedes como Dios es feliz Entonces el escucha también es para cada uno de nosotros Que significa obedece, que es lo que más nos conviene Vemos entonces que el escriba va a cuestionar a Jesús Y también va a responder No solo amar a Dios, sino también al prójimo Como lo dice Jesús No lo dice en primera altura, pero sí lo dice Jesús Agrega el mal al prójimo Entonces en estos dos está la esencia de nuestra vida En sentirnos amados por Dios y amar a los demás Dios nos ama también al prójimo Y debemos amarlo porque Dios está en el prójimo Le va a decir a esta escriba que no está lejos Igual que nosotros, entendemos lo que tenemos que hacer Pero otra cosa es ponerlo en práctica Es decir, hemos dado un paso al saber No estamos lejos Pero tampoco estamos muy cerca si es que no lo cumplimos Entonces, por eso dice amar con todo el corazón Con el afecto, con la mente Entender que lo que nos pide es lógico Lo que nos pide es para nuestro bien Con toda nuestra fuerza, con toda nuestra voluntad Porque no se puede quedar en el afecto, en el entendimiento Sino tiene que mover nuestra voluntad, nuestro ser Y de esta manera, pues, vamos a encontrar Lo que tanto genera nuestro corazón La santidad Porque a través de eso hemos sido creados Para semejarnos a Dios, somos imagen de semejanza Pero esta semejanza la vamos construyendo poco a poco A través de sus mandamientos Paz y bien Y que Dios te bendiga En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!